Conoce hoy la lección más importante que aprenderás pasados los 40. ¿Sabías que un alto porcentaje de mujeres con menopausia sufre de dolor en las articulaciones, de sequedad vulvar o vaginal, sofocos, insomnio, falta de deseo, cambios emocionales, ansiedad, cansancio? Soy Carla Romagosa, nutricionista, divulgadora y escritora y miembro de los grupos de trabajo de Menopausia Precoz y Osteoporosis de la AEM, Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Y es que esta etapa será la más larga de tu vida. Y sí, habrá cambios. Necesitas un plan concreto para identificar qué le pasa a tu cuerpo y adaptarte paso a paso a los cambios para poder transformar tu menopausia. ¿Sientes que ya no eres la misma? ¿Has ganado peso? ¿Ya no duermes igual? ¿Tienes cambios de humor? ¿Lloras o te irritas con más facilidad? ¿Ya has tenido tu primer sofoco? Quiero invitarte a un taller gratuito donde aprenderás a identificar síntomas, conocer tipos de dietas, elaborar menús, hacer mejores listas de la compra, conocer tips sobre estilo de vida para esta etapa y para mejorar tus rutinas y tu sexualidad. Y alguna sorpresa más. Es un plan, paso a paso. Únete al taller Transforma tu Menopausia. Será el próximo 28 de junio a las 7 de la tarde. El taller que ya ha ayudado a muchas mujeres como tú a tomar acción y a transformar de manera integral su vida. Guarda la fecha.